hola soy samuraks bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en la destilería este gran juego que es Dead and Burying 2 tanto que os gusta en el canal así que vamos a jugar otro mapa diferente vamos a ver qué tal se nos da esta partidilla vale 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 tenía que verlo es el mismo delante vale no sé por qué no me ha atacado ahí era cuando le he de disparar me ha matado bien 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 empezamos vale hay lag o algo que me ha matado sin apuntarme vale ahí tengo uno ah vale esta que estaba por la espalda vale este es mío me tengo que recomponer un poquito vale arriba hay gente este es este escenario particularmente se ve realmente bien que le ha pasado a mi escopeta esta partida es un poco extraña me ha desaparecido de repente la madre mía llego a darle esa llego a darle esa y me crono vamos vamos viene viene gente por aquí vamos tuma amigo has venido y la has comido vale gente arriba a ver si vale fácil vamos a escondernos vale están luchando arriba eh no sé por qué tenía escudo no 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 por qué eso vamos a subir vamos a subir nos la jugamos un poco vale bien 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 vamos bien por aquí se ha escondido ahí en la viga increíble increíble pero cierto increíble pero cierto vamos a coger este arma que tanto me gusta lo estiramos abajo vale no vale bien bien vamos a subir a por ella vale vale lo veo la veo que está en la parte de allí o es un arma ay quería lanzar coger pero he fallado he fallado la recupero aquí hay gente veo que están aquí disparando no vale me viene ay apunta bien venga vamos eh si no sé gracias vale bien aquí arriba hay alguien este había muerto por algo ay nos hemos matado a la vez jajaja bueno ni tan mal vamos a subir no ay he fallado muchos tiros creía que se iba a meter por la de por ahí por el agujero pero va a ser que no no sé cómo se coge se la carga al final quedó segundo creo sí ha llegado a 25 kills pero bueno ni tan mal esta partida en la de steel tía ya sabéis si queréis más vídeos pues me dejáis un buen like no puedo poner por acá arriba porque tengo el mando pero espero que os haya gustado y como siempre nos vemos por el mundo virtual hasta luego gente